El proceso de conquista aportó los elementos fundamentales para la constitución de la futura sociedad mestiza. La etapa formativa de este largo proceso tuvo lugar durante el siglo XVI. Como en otras provincias de Hispanoamérica, los primeros mestizos hondureños resultaron de las relaciones de sometimiento establecidas por los conquistadores. En los primeros años de la conquista, la violencia, el rapto de indias, la adquisición de esclavas, la inclusión de doncellas entre los obsequios dados a los españoles por los caciques indígenas, así como las libres costumbres sexuales de estos, fueron elementos comunes en la historia del mestizaje de la América hispánica. El día de hoy vamos a hablar del mestizo, ese humano híbrido heredero de muchos elementos de origen europeo, americano y africano, que no podían considerarse como indios porque no tributaban, ni como negros porque no eran esclavos, pero que fueron partícipes y sujetos activos de una historia que es diferente, aunque complementaria al resto de la sociedad colonial. Comenzamos. El proceso histórico del mestizaje se inició con la conquista misma, aunque es difícil medir las dimensiones de su difusión debido a lo anárquico del siglo XVI y a la falta de fuentes precisas en Honduras. Sin embargo, el mestizaje de esa época no debió ser muy extenso debido a la drástica devastación a que fue sometida la población indígena. Esta primera generación de mestizos, tal vez por el número limitado de casos y por su participación en la empresa conquistadora, fue objeto de especial diferenciación y aunque eran marcados en la designación como hijos de las indias, pudieron asimilarse a una condición relativamente favorable y similar a la de sus padres blancos. Según se registra en el catálogo de pasajeros a Indias, desde los primeros tiempos un buen número de esos primeros mestizos había viajado a España, seguramente con sus padres o a realizar gestiones relacionadas con sus ancestros blancos. El mestizaje que se produjo más tarde durante los siglos XVII y XVIII fue el resultado de la aparición de una economía capitalista incipiente, estrechamente vinculada al mercado externo y a la extracción de metales preciosos. En torno a la minería surgió una composición social diferente a la conformada por los pueblos de indios en las zonas rurales, dedicados a la agricultura de subsistencia. Por el contrario, los reales de minas eran unidades de producción orientadas a la satisfacción de la demanda metropolitana de metales preciosos, lo cual marca una diferencia radical determinante en la vida económica y social de la provincia. Por un lado, estaba la Honduras indígena y agrícola, concentrada en la región occidental, y por otro, la Honduras minera y ganadera, poblada de ladinos, mulatos y negros en la región centro-sur. Parece que esa idea de la Honduras de acá y la Honduras de allá es más vieja de lo que creemos. ¿Acaso Juan Orlando Hernández pretendía recordarnos esas tóxicas relaciones económicas y sociales a las que hemos estado atados desde tiempos coloniales y nosotros no lo comprendimos? Ahora ya nunca lo sabremos. Adiós, Juanchi. Que te vaya bien en Nueva York. La necesidad de trabajadores para las minas condujo al surgimiento, casi forzado, de una sociedad con características propias, manifiesta en el nacimiento de una población no india que lentamente se fue estableciendo alrededor de los reales de minas a partir de las primeras décadas del siglo XVII, dispuestos a realizar los trabajos que estaban prohibidos para los indígenas. Este nuevo segmento de la población colonial alcanzó un nivel elemental de reproducción y se multiplicó aceleradamente en las siguientes décadas. En la formación de la sociedad mestiza de Honduras intervinieron tres tipos raciales fundamentales, el hispano, el indio y el negro africano. La multiplicidad de los contactos entre estos tres troncos raciales dio origen a un nuevo tipo de humano, una especie de híbrido de esos tres componentes fundamentales y que, según su origen, será denominado como ladino, mulato, pardo, zambo, etc. La presencia de haciendas ganaderas en diferentes partidos de la provincia actuaría como estimulante para el surgimiento del trabajo libre. Este hecho facilitaría en el curso del tiempo los intercambios raciales entre indios y no indios. De no ser así, estos intercambios no hubieran sido muy profusos, debido a que la legislación colonial estipuló desde muy temprano que estaba prohibido a los criollos negros y mestizos a asentarse en los pueblos de indios. La tendencia de la población mestiza apuntaba hacia el asentamiento en regiones que ofrecían mayores posibilidades de éxito económico en ausencia de una población indígena que abaratara los costos de la mano de obra. Vivían dispersos en el campo, en las montañas y en parajes aislados denominados valles. Para 1775, su presencia fue lo suficientemente extensa como para crear problemas con las autoridades coloniales, ya que su modo de vida violaba las leyes divinas, no respetaban la justicia, cometían incesto, vivían amancebados, usurpaban tierras y cometían frecuentes hurtos. Los mestizos, marginados y discriminados a nivel jurídico y social, fueron ampliando progresivamente su esfera de influencia, de modo que al entrar el siglo XVIII, su existencia como grupo poblacional entró en conflicto constante con los indígenas, al reclamar territorios y espacios en el seno de la sociedad colonial. Tenían todos los elementos a su favor. Hablaban español, eran culturalmente afines a lo español, y no estaban subyugados a las estipulaciones legales que sometían a los indios. No obstante, esto no significaba que los mestizos tuvieran privilegios. Eran invisibles en el sentido jurídico del término, lo cual, si bien no les imponía deberes, tampoco les otorgaba derechos. La mayoría de ellos eran gente sin tierra, que vivía en condiciones de miseria, desprotegida de derechos sociales, marginados de la justicia y escasamente atendidos por la iglesia en sus necesidades espirituales. Es comprensible que la falta de espacios propios y la prohibición de asentarse en las comunidades provocara en ellos una vida de desarraigo, miseria e incertidumbre, marcada por el individualismo y la violencia. Mantener a los mestizos en una condición marginal significaba no solo asegurar un contingente de trabajadores para las minas, haciendas y obrajes, sino también limitar las esferas del poder político y económico a la élite de peninsulares y criollos que tradicionalmente las habían controlado. La marginalidad, el aislamiento y la falta de apoyo moral en que se encontraron los primeros mestizos y los que vinieron después acabó siendo una tragedia social. Fueron momentos muy difíciles. No me extraña que eso haya generado complejos de inferioridad y de resentimiento entre la población, que difícilmente serían superados en el posterior proceso de independencia. La evolución de la sociedad colonial hacia contenidos raciales más homogéneos tenía como punto de partida, paradójicamente, la discriminación y la segregación racial, la división entre españoles, indios y sus subproductos mestizos. Las barreras que esta división había creado entre los componentes humanos de la sociedad colonial comenzaron a disolverse por el crecimiento acelerado del mestizaje. La ladinización de la sociedad colonial, un hecho reconocido por las autoridades coloniales, los obligó finalmente a otorgar la ciudadanía a los pardos y mulatos en 1820. En la misma medida en que la colonia llegaba a su fin, se extinguían las formas de control social que se habían modelado bajo la dirección de la iglesia. La sociedad, especialmente la mestiza, tendió a replegarse sobre formas más primitivas de conducta social, turbulentas e insubordinadas. El mestizaje racial, así como la difusión de la lengua castellana durante el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, contribuyeron a darle a la provincia de Honduras sus perfiles socioculturales más significativos. Si a estos dos elementos agregamos la difusión alcanzada por el cristianismo, tendremos un cuadro mucho más real y vivo de la síntesis histórico-cultural sobre la cual se fundó la identidad cultural y más tarde nacional de Honduras. Este tema es complejo y podríamos continuarlo viendo cómo evolucionó ese mestizaje después de la independencia, de las reformas, de las migraciones y de los procesos de modernización. Pero quizás lo abordemos en otro video. Por hoy nos quedamos hasta aquí. Gente bonita, muchas gracias por ver nuestro video. Toda la información utilizada en este guión la sacamos del libro Evolución Histórica de la Identidad Nacional de Marvin Barahona, específicamente del capítulo 3, una lectura increíble y de la que en definitiva vendrán más videos porque no tiene pérdida. Les recordamos que se suscriban al canal si aún no lo hacen y que nos sigan en nuestras redes sociales para seguir aprendiendo sobre cultura, patrimonio, historia y uno que otro chisme por ahí. Será hasta la próxima. Besotes patrimoniales como siempre. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.